Buenos días niños, vamos a empezar nuestra clase, nos toca formación cristiana, vamos a orar y dar gracias a Dios por este día ya, cerremos nuestros ojos. Padre amado, gracias te damos por este día, gracias por tu cuidado, tu amor y tu protección Señor, porque nunca te olvidas de cada uno de nosotros, siempre estás Señor pendiente y gracias tu misericordia en nuestras vidas. Gracias te damos Señor, porque nos vas a hablar a través de tu palabra, nos vas a enseñar Señor lo que tú hiciste con tus hijos, Padre amado. Te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos empezando nuestra clase, vamos a buscar a ver, todos buscamos primero nuestra Biblia, buscamos a ver en Génesis capítulo 13, vamos a continuar. ¿Te acuerdas? Hicimos cuando, hicimos, contamos la historia de Abraham cuando fue a Egipto y todo lo que pasó y qué es lo que hizo Abraham, ¿no? Después de todo lo que pasó, después se fue ahí, después vamos a ver acá en el capítulo 13, Abraham y Lot se separan, ¿no? Abraham y su sobrino, ¿no? Lot. Vamos a leer la palabra, lo que nos dice en Génesis 13, del 1 hasta el 18. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él lo. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus cornadas, desde el Jebet hacia el Be'el, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Be'el y Ha'al. Al lugar del altar que había hecho ahí, antes, él invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo, el fereceo, habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que era, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soal, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón y edificó ahí al altar a Jehová. ¿No? Ahí está, ¿no? Lo que Dios le prometió a Abraham, ¿no? Que su descendencia iba a ser grande, ¿no? Él obedeció a Dios, ¿no? Cuando Dios le dijo por dónde tenía que ir, ¿no? Le dijo, ¿no? Que vaya, ¿no? Porque él dice acá, Abraham de Egipto, hacia el Meged, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Dios, ¿no? Y dice, era riquísimo, tenía un montón de bienes, ¿no? Tanto de animales, ¿no? Así como de ganado, dice acá, ¿no? Plata y oro. ¿Por qué? Porque Dios permitió eso, le bendijo, ¿no? Con todo eso, esas posesiones, ¿no? Así Dios también quiere bendecirnos a nosotros con nuestra obediencia. Así como Abraham obedició a Dios, le dijo, ¿dónde tienes que ir? ¿A dónde tienes que quedarte? ¿No? Él así obedecía y hacía todo lo que Dios le mandaba. Por eso, él le hizo una promesa también, ¿no? De que iba a tener descendencia, a pesar de que ya él era mayor, ya, ¿no? Dios le hizo esa promesa, ¿no? Y esa promesa iba a cumplirlo según su obediencia de Abraham, ¿no? Así Dios también quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero él está viendo nuestra obediencia, ¿no? ¿Cuánto obedecemos a Dios, no? Obedecer quiere decir que nosotros obedecemos sus palabras, su mandamiento, si él nos dice que no debemos mentir, entonces no debemos mentir. Ahí estamos obedeciendo, si no, el Señor nos dice en su palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, tenemos que amar a nuestro prójimo, ¿no? A pesar de que no nos pueda caer, pero el amor de quien viene, viene de Dios, ¿no? Y Dios quiere que amemos a todos, porque Él nos dice, ¿cómo me amas si tú odias a tu prójimo? Él quiere que amas, si tú amas a tu prójimo, a tu prójimo tú también vas a amar a Dios, ¿no? De la manera, porque de Dios viene el amor, ¿ya? Así que obedezcamos, ¿no? ¿Con quién necesitamos ahora? Con Rapito y con Amida, entonces tenemos que obedecer. Ellos nos van a ayudar a poder cada día hacer nuestras tareas, ellos nos dan nuestros alimentos, ellos son los que nos cuidan, nos proveen todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y ellos nos aman también a cada uno de nosotros, así que tenemos que obedecer a nuestro Padre, porque también nosotros los amamos a ellos. Y qué mejor, qué mejor, cómo se llama recompensa es eso, demostrar nuestro amor hacia ellos, por todo lo que ellos nos brindan cada día. Nos dan su tiempo, ¿no? Su dedicación y están siempre a nuestros lados, cuidándonos, ¿no? Protegiéndonos y ellos trabajan para que no nos falte nada. Así que obedezcamos a Dios, obedezcamos a nuestros padres, porque el Señor lo dice así en su palabra. Recordamos lo que dice, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, dice Dios. Ya tenemos que honrarlo, porque Él nos va a dar larga vida, nos va a dar larga vida. Y no nos va a faltar nada, dice su palabra. Así que obedezcamos primero a Dios, también a nuestros padres, porque ellos quieren lo mejor para cada uno de nosotros. Así que nos vemos hasta la próxima clase, Dios les bendiga. Cuídense mucho, niñez, ¿ya? Y no se olviden, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, porque el Señor larga vida te dará. Dios te bendiga, cuídate.